Antes de salir, digamos, tenemos que revisar todo lo que es la documentación, que el seguro esté vigente, la revisión técnica, la cédula, el carnet y la última boleta de patente, el último pago, ¿no es cierto? Bien. Con esos elementos uno sale seguro a la ruta, ¿sí? Y revisar que esté todo vigente, no, no se le decida nada. Bien, por ejemplo, puede suceder de que sea alguna persona que hace muy poquito que cambió el auto, que compró, que vendió, ¿no? ¿Cuáles son esos papeles o esas cuestiones que no podemos dejar pasar con respecto al vehículo? Sí, sí, ya te digo, son las tarjetas, o sea, cuando está transferido, está vigente, la cédula de identificación, al no estar vencida puede usarla cualquier persona, ¿sí? Exhibida por el titular, esa tarjeta no tiene vencimiento, pero si está un tercero. Bien. Entonces, en ese caso, se hace extender una cédula autorizada a nombre de quien puede utilizar el vehículo. Bien. Por ejemplo, yo viajo con un auto que es de mi papá. ¿Tengo que tener la tarjeta azul a mi nombre para poder utilizar ese auto, por ejemplo? Exactamente. Ya te digo, si la tarjeta de él no está vencida, puede circular, o sea, tiene un año de vencimiento esa tarjeta. Bien. Para tu papá no va a tener vencimiento, pero sí para que lo manifieste vos. Perfecto. Y por eso se extiende la tarjeta, identificarse, la, perdón, autorizado, que tampoco tiene vencimiento. Bien. ¿Y ese tipo de trámites en este momento, qué demora tienen? ¿Es rápido? No, no, son rápidos. En 48, 72 horas, sanciones de trámites. Bien. Estamos viviendo una época del año donde hace mucho calor. Contanos cuáles son los horarios que ustedes están trabajando en las oficinas para aquellos que a último momento se acuerdan de todas estas cuestiones y para tenerlo en cuenta. Exacto. Nosotros estamos de 8 a 12 y después la tarde de 16 a 19 y 30 horas. Bien. La atención es personalizada. Sí, sí, sí. Bueno, pasa, viene uno de afuera, se extiende, no hay problema, eso siempre es charlar de todo. Siempre. ¿Y tienen algún número para comunicarse? Todas aquellas personas que tienen alguna duda. Sí, te doy mi celular que es 155-05-175. Y bueno, hay una aclaración más. Para gente que sale fuera del país, también es importante que lleve el título. Perfecto. Sí, que es el título de la propiedad del vehículo. Exacto. Aquellas personas que viajan a países limítrofes como Brasil, Chile. Exacto. Dentro del país no hace falta. Bien. Pero si se va afuera, digamos, a otros países, sí. Bien. Puede suceder que ingresando a la aduana del otro país nos pidan las cuestiones de la titularidad del vehículo. Y por ahí también el tema del seguro y de la póliza. Exactamente, todo. Todo. Siempre llevar todo juntito, cosa que se le piden, tenés todo ahí. Muy bien. Exactamente. Gracias. 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 Gracias.